Ustedes dicen delante, Javier, delante, delante Vengo y sin combustible, no eres libra, pero en la batalla espero que tú la libres Igualmente esto para que emigres, leo no, eres leo no, eres leo o tigre Yo soy un animal que te viene a demostrar, no es que la libres, que lo vengo a expresar carnal Sabes que tú me la vienes a pelar, te veo los ojos tan rojos, a donde vas a llegar ¿Me vas a elevar? Pues yo me voy a elevar, a donde voy a llegar, donde tú no carnal Igualmente, claro que ese monte, él es león, pero tiene cuerpo de rinoceronte Tengo cuerpo de rinoceronte, es verdad, porque soy duro y tú no me vas a ganar Qué bueno que estés elevado, está bien carnal, pero cuando no tengas el efecto vuelves a llorar Yo no tengo el efecto, ni me pongo a llorar, porque para fumar yo sí tengo pa' pagar ¿Quienes pa' pagar? Creo que eso está muy mal, viniste en camión, yo en mi carro carnal Me da igual, mejor ponte a fumar, de eso tienes que vivir En serio que eso no se nota, traes tu carro pero no vale si te lo compró tu papá Igualmente, esa es la movida, no andes de hocicón, tengo un instan, ahí es un tira ¿Qué bueno que es un tira? No me lo compró mi papá, aquí está mi trabajo, me puedo esforzar ¿Qué pasa mi hermano? ¿Con esto quieres demostrar? ¿Por haber batallado? ¿Los haces gritar? Tú gritas más de lo que rimas, pero en la tarima La verdad que tú vienes y no tienes la iniciativa Esto se viene claro con parar Licencia para manejar, licencia para matar Licencia para matar, acaba de expirar, acaba yo El león se viene a devorar Con esas rimas tan patéticas y me pongo a rimar Mejor dejo el micro, la victoria está ganada ya ¡Vámonos! 3, 2, 1, tiempo La verdad que la cosa es sencilla Me entregaste la batalla, me entregaste a tu chico, maravilla Igualmente sabes que yo tengo toda la verdad Te vengo hoy con mi látigo pa' que me digas la verdad La verdad es que no me vienes a asustar ¡Qué bueno que aceptaste por fin tu gran homosexualidad! ¡Ay cabrón no me vengas a engañar! El superhéroe, el gordito que te viene a devorar En serio porque yo vengo a pleno Yo soy Deadpool gay, ¿sabes por qué? Superhéroes, no tengo el género Igualmente claro que aquí desde arrebato Yo soy Deadpool, puto ya lo es héroes, yo los mato ¡Qué bueno que siempre te vayas a morir! ¡Que regeneres todas tesulas y yo siga aquí! ¡Qué bueno que eres Deadpool! Quiero gracias carnal para que todos los días vuelva y te venga a matar A matar y se expresa ¿Sabes cómo matan a Deadpool? Nomás agáchate y arráncame la cabeza Igualmente claro que no das nada Tengo pistolas, golpes, puto, hasta traje las espadas ¡Bien! Fetty mira que ya vas a jugar No seas huevo chamaco, ponte a trabajar El dinero no crecen de los putos árboles Pero mira te acabo de rotar aquí los compases No me hables de trabajo, que tú ya ni trabajas Mejor vete a trabajar o no saques la navaja Porque este si la sacas y este si te mata Yo vengo con la rima, esta es la pura mal ¿La baja? ¿Es en serio? Mira dime quién de los dos aquí está Prieto Mira, yo traigo la chico a estudiar, trabajar No hay pedo, en la escuela voy a pagar Me dice que estoy Prieto, tal vez porque soy negro Pero yo le tiro el blanco, aquí yo lo mato en serio Yo vengo con la rima, tirando puras barras Tú eres una niña, solo me sacas las garras Ay, otra vez con la puta machista Te lo digo, ya cállate, lo sigo machista Mira que aquí, yo te doy una pista Bájate de la señal y yo aquí, soy un conquista Que yo soy un maquista, tú un malanquista Yo vengo con esto, te atropella, soy ciclista Sabes que vengo, no me ganas en la pista Mejor bájenlo de la tarima que ya no hicista Y vengo y lo hago en la improvisación El Tony Fallas tiene pinta de que es un nocicón Pero bueno, este no tiene un flow cabrón Es Tony Fallas, pero para eso traigo la solución ¿Cuál es la solución? Escucha, yo voy tirando rim y siempre es mucha Este es el chino, se le perdió a doña Lucha Te anda buscando y dice que te va a quitar la cachucha Ya me quita la cachucha, que me la quiten Porque a ti siempre te aguchan Este vato, pa' mí no es problema Me quita la cachucha porque tu flow a mí no me quema Te voy a decir algo muy lógico Sabes, a la nueva escuela le falta ácido fólico Solamente son cólicos Dan vueltas en giro eólico Porque solamente son sin testículos lógicos Sin testículos lógicos Y ahorita te voy a hacer un fallo más que biológico Este vato me habla de lo trágico Y vengo a acabar con su raíz y con su árbol genealógico En general, en rap Te voy a dar cuenta y te voy a pegar a tu estilo japonés Como el karate Tiene los ojos cerrados, la mente también Mejor ábrelos porque yo sí tengo más nivel, güey Sabe que me meto yo en el juego Me meto discreto y yo siempre le meto todos los huevos Pero este vato me critica por ser nuevo Qué vergüenza que le venga a ganar un ciego Miren, ese es el problema Que les crees que luego el vato está hablando de que según está ciego Pues ponte lentes, vete a una óptica Porque no puedes con esta lírica que te dio crónica Partes del cuerpo Es la temática Manos arriba, ¿cómo ves? Mira, empezamos Ahorita están levantando las manos Yo voy ganando siempre Tengo estilo más insano Ahorita yo le gano con destreza Porque vienes a utilizar y yo uso la cabeza Pero usa la cabeza El problema es que el con la cabeza Que tiene el cerebro nunca se lo piensa Este vato no me gana Yo no necesito mi cuerpo Pa' ganarte solo mi alma El alma son partes del cuerpo Son 21 gramos que no van en ese peso Entonces no hables de eso Hablas del cuerpo Este es el tronco Y el cinchi recto te reviento Este sí está muy cabrón Me habla del tronco Y bueno, hoy lo hago del leñador Pero este yo se lo expreso Hablas del cuerpo Y he venido a romperte los huesos Los huesos Mira, él tiene poliomelitis Es el éxito que dices Es como la celulitis Te ves mal, güey Es bien que te agaches Es pa' que se la chupes al güey Que te está enseñando 2H ¡Tiempo! Quiero que les den un aplauso Y vamos a ayudar a los jueces A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! La réplica va a ser modalidad de 2x2 Le acordamos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Aquí vengo Traigo la maja al improvisando Este vato aquí yo lo estoy acabando ¡Ey cabrón! Espero que sea cierto Porque te voy a dejar más quemado Que a los guachicoleros ¡Ey cabrón! ¡Ey cabrón! ¡Ey cabrón! Que tú me dejes quemado Porque al chile yo te voy a dejar El cerebro congelado ¡Ey! Congelado Sin que fueras del ártico Ahorita te voy a ganar Y te vas a llorar nostálgico ¡Ey cabrón! Pero aquí nunca hay prisa Tú vienes de fuego Y hoy te dejo hecho Como un cigarrón o ceniza ¡Es un cigarro! ¿En serio MC? Eres el cigarro Yo voy a ser Constantín ¡Felicidades! Lo que estás logrando Deberías agradecerme Por la fama que te estoy dando ¡Ahora! En serio Por 3,000 visitas Tengo 7,500 Cuando quieras Hacemos la cita ¡Este vato no me gana! Las visitas Todas son de sus hermanas ¡Ahora! Yo no tengo hermanas Se me hace que es la tuya Cuando me escucha Y se masturba en la cama ¡Este vato no va a hacer yo! ¡Bravo! ¡Este vato no va a hacer yo! ¡Es todo chido! ¡Bataño no va a hacer yo! ¡Vamos! ¡ يع, guay! ¡Bataño, hermanos! ¡Ahora sí! ¡No puedo ver más prácticas, eh! ¡Vámonos! ¡A la cuesta de... 3, 2, 1... Tony Paya, ¡una cosa para Cody! Si no me has visto por ahí, esto es lo que tú tienes que decir Porque no son inferiores, los que vienen a rapear, pero solo se creen mejores Yo no soy mejor, bueno, tal vez un poquito Es que carnalito, así me pongo bien grifo Fumo de la concha y me subo del avión Aquí te bajo del escenario, cabrón Fumas mucha cool, yo fumo el wax Y este cabrón seguro que tiene estilo buena o suena más clásico Esto es básico, pero seguro que tú no tienes estilo No escuchas el plástico A huevo que yes, voy a ir desde toda la plaza otra vez A huevo a simón, como controla la banda, carnalito, aparte del flaco el canna Mi puto freestyle es de la realeza Llego aquí como un puto guerrero persa Me toca contra el ales reina Pero contra mí te achicas tanto que te llamarás alex princesa Que te voy a contar en esta mierda negro Pa' que me sale espectacular Eres reina, estés de feina No vas a ganar, lástima que me toco contra un puto tucán Contra su cara Porque soy colorido, pero bueno, soy tucán Yo aquí acabo contigo Soy tucán porque dentro de las batallas soy tan cabrón Que este tipo de rap ya está en peligro de extinción Pa' que sabe cómo lo haces tú en esta mierda negro Pa' que a mí me sobra la actitud No dije animal de tu cama, mi hermano Eres tú el animal de Froot Loops A chingar esa mamada que dijo wey Dirá que aquí yo vengo demostrando todo el sistema Yo soy Froot Loops, mi amigo, tú eres del LGBT Porque eres muy colorido y como en el centro yo te pinté Pa' que esta mierda te agobia Te voy a romper tu madre por inculto y por parte de la homofobia Lo que no sabe que esta mierda ya te agobia Tu novia tiene pene, fíjese, no sea esta novia Esta mamada aquí en el freestyler Mira que aquí yo soy un yo nadie Me vas a partir mi madre, mi compadre Párteme mi madre, que esta humillación en el escenario No te la quita nadie No me la quita nadie Pero mira que comentario tan mamón Sabe que en esta mierda eres hundo nadie Pa' mi chamaquito y bien hocicón ¡Bien, buen, 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 buen